Ángel de luz Y sé que el viento sanará Todo lo que hice bien Todo lo que hice mal ¿Y qué más dará no verte? ¿Y qué más dará ya no tenerte? Si yo te di una vida y la devuelves Si yo te di mi vida y la devuelves Que tengas suerte Juego de azar Tiré y me tocó a mí la muerte Y como aquel chaval Que lo daría todo por tenerte Y sé que el viento sanará Todo lo que hice bien Todo lo que hice mal ¿Y qué más dará no verte? ¿Y qué más dará ya no tenerte? Si yo te di una vida y la devuelves Si yo te di mi vida y la devuelves Que tengas suerte Que tengas suerte Que tengas suerte Que tengas suerte Ay, que tengas suerte Que tengas suerte Ay, que tengas suerte Que tengas suerte ¿Y qué más dará no verte? ¿Y qué más dará ya no tenerte? Si yo te di una vida y la devuelves Si yo te di mi vida y la devuelves Que tengas suerte Que tengas suerte